Lo acaban de ver hace poco más de una hora, ha terminado el partido del Ucan Murcia en Turquía frente al Karsikaya, partido que no ha podido ganar el conjunto de Ivonne Navarro, eso no empaña para nada la gran temporada que está haciendo en la Champions, donde ya está clasificado después de su último triunfo en casa frente al Oldenburg alemán. Repasaremos ese encuentro y todo lo que ha sucedido en la jornada de hoy con la presentación de Christian Bustos en el Ucan Murcia, el jugador ex del Lorca que llega muy ilusionado y con ganas de ayudar en el proyecto del ascenso. El resto de la segunda división B, también hablaremos de cómo afronta el pozo el parón por la disputa del europeo y de la quinta edición de la Maratón Murcia que se celebra este domingo. ¡Comenzamos! Un jugador que si en dos días no se soluciona, pues tendremos que ir a por otra opción. Aquí estoy con muchas ganas, mucha ilusión y vamos a ver si sacamos esto adelante. Estaba un poquito ahí ilusionado y demás, trabajando era uno de mis objetivos, pero bueno, al final pues he quedado fuera, la verdad que ha sido un palillo. Un hecho relevante este año del Maratón de Murcia es que hemos implantado la figura de un maratón virtual. No ha podido ganar el Ucan Murcia en tierras turcas frente al conjunto del Karsikaya. Al final derrota de los chicos de Ivonne Navarro por 79-72 en un partido donde Ángel Joder, muy buenas, han ido casi siempre a la contra, remando con el viento en contra y bueno, sin poder culminar esa remontada que han intentado en varias ocasiones. Sí, buenas noches Manu, pues desde los primeros minutos, primeras compases del partido, es verdad que los turcos se han puesto por delante y solo al final, en el último cuarto, el Ucan Murcia ha intentado un poco esa remontada, se ha acercado un poco en el marcador, pero poco más. Bueno, pues vemos ya esas imágenes del partido que han podido ver y disfrutar en popular televisión. Un encuentro donde a diferencia de los últimos de Ucan Murcia a Ángel, por ejemplo, el fin de semana pasado frente al Juventud o el último de Champions frente al Ondelburg alemán, el Ucan Murcia ha ido siempre por detrás en el marcador. Anteriormente iba gestionando bien las ventajas, pero en este caso en Turquía le ha tocado siempre remar a la contra. Sí, además en el primer cuarto han estado muy fallones, sobre todo en el tiro, en el tiro exterior. Como pisto a Ovisoko abusar del tiro de tres, una faceta en la que no se defiende con mucha soltura, ha anotado alguno, pero ha fallado bastante más. Sí, bueno, la confianza, los buenos partidos jugados atrás en estas últimas semanas, pues se ha hecho el jugador inglés que se pruebe, digamos, más de lo común y ha acabado con un balance un poco negativo en esa parcela. A pesar de todo, ha acabado Ovisoko con 17 puntos. Trevin Hanna con 18 ha sido el máximo anotador de Ucan. Que han sido los dos mejores, pero quizás la estadística o la estadística de los puntos no refleja el partido más regular que han hecho, a diferencia de lo que venía siendo habitual en las últimas jornadas, porque eran dos jugadores que están viviendo un momento muy dulce. Y bueno, en los números o las estadísticas sí que las han maquillado al final del encuentro, pero durante los 40 minutos el equipo los ha echado de menos, sobre todo al base, que se ha cargado de faltas muy rápido y eso también ha dado pie a muchos minutos de Alberto Martín en la pista. Sí, es verdad que al final ambos jugadores han maquillado, como dices, esos resultados. Que ha sido cuando el Ucan ha pisado un poco el acelerador, cuando se ha puesto ahí a seis puntos, pero se ha echado en falta más puntos, más continuidad, más regularidad durante sobre todo los tres primeros cuartos. El Ucan al principio que ha defendido un poquito más blandito que otros partidos, también le ha costado bastante la faceta ofensiva. Hemos echado de menos a hombres como Brato Alesson, que ha terminado con dos puntos, luego también Kevin Tumba a cuatro, Sadiel Rojas dos puntos nada más, Urtasum también ha maquillado un poquito la estadística en ese amago de remontada que ha terminado con nueve puntos. Hay que recordar que Ivonne Navarro ha dejado fuera de la lista, tanto a Marco Lukovic como también a Víctor Benítez. Y bueno, ya son imágenes del último cuarto, cuando faltaban cinco minutos, y ahí ha empezado un poquito a levantar o intentar remontar el partido. Sí, pero tampoco ha estado más cerca el Ucan de cinco puntos. Bueno, pues al final derrota de los chicos, Dibón Navarro por 79-72, pero siguen clasificados y siguen cuartos en la tabla. Una jornada en la que también se ha presentado Cristian Bustos como nuevo jugador universitario. Una presentación que curiosamente Ángel llega después de que haya debutado el pasado fin de semana frente al Jumilla. Sí, bueno, al final el calendario de los equipos, pues los martes lo dejan un poco libre los entrenamientos, los lunes hacen un poco el descanso activo después del partido, y aunque debutara el pasado domingo frente al Jumilla, pues hoy ha sido la presentación oficial con la bufanda y luciendo los colores de Luka Murcia ahí en la condomina con Pedro Reverte y los demás de la directiva. Bueno, pues un Cristian Bustos que llega por lo que resta de temporada, ya saben que procede del Lorca, que tiene experiencia en primera división con el Central, en segunda división también con los Celestes, con el Sporting de Gijón, Mallorca, luego también tuvo una experiencia en el fútbol extranjero, regresada para jugar en el Lorca, ascender de segunda división a segunda A, ha sido importante, vital, tanto en el ascenso como en la primera vuelta del equipo primero de Curro Torres y luego de Fabri, y ahora aterriza en el club universitario con muchas ganas de trabajar para reforzar el centro del campo y sobre todo para darle a este un salto de calidad. Un jugador, un centrocampista quizás con un corte un poquito más defensivo, pero al que no le falta calidad para sacar a la pelota jugada desde atrás, algo de lo que ha adolecido el Universidad Católica de Murcia hasta el momento. En su presentación arrancaba Pedro Reverte, pues hablando del futbolista y de las ganas que tenía el jugador alicantino de aterrizar en el club universitario. Cristian Busto es un jugador, bueno, que la mayoría lo conocéis, con una dilatada trayectoria, ha jugado en primera división, ha jugado en segunda división, viene de hacer una primera vuelta muy buena con el Lorca en segunda división A, y bueno, era un jugador que nosotros llevábamos tiempo intentando hablar con él, intentando convencerle para que viniera, era difícil porque estaba jugando habitualmente en el Lorca, he tenido varias reuniones con él, y la verdad que desde el primer día que pude estar con él, estaba convencido que era el jugador que necesitábamos para nuestro equipo, puede jugar de seis y de ocho, y bueno, es una posición que nosotros queríamos reforzar, darle las gracias por estar aquí, sé que ha hecho un esfuerzo grande por venir con nosotros, tenía ofertas importantes y bueno, y ha decidido estar con nosotros. Es de valorar que un jugador, a pesar de su edad, la ilusión que tiene, y cuando me senté con él, siempre me dijo desde el primer día que él quería venir con nosotros cuatro meses, cinco meses, quería apostar por este club, y una vez que estuviera aquí, nosotros valorábamos si queríamos que continuara o no. Una apuesta tanto de la Universidad Católica de Murcia como del propio futbolista que deja la segunda división para enrolarse en un proyecto ambicioso, pero no deja de bajar una categoría para jugar en segunda división. Sí, y además es curioso porque hemos visto otros casos de jugadores de segunda división, como por ejemplo el de Molo en el Real Murcia, que firman por un segunda B porque no están teniendo minutos en el equipo de segunda, pero en el caso de Cristian Bustos sí que había jugado bastante en segunda división, con lo cual es un fichaje extraño en ese sentido. Un futbolista que lo hemos dicho anteriormente, lo jugó todo la temporada pasada, fue titular en 39 de los 40 partidos que disputó con el Elorca, que en la primera vuelta también ha sido fijo en las alineaciones, primero de Curro Torres y también en las de Fabri, Fabri, pero que a día de hoy parece que no contaba para el proyecto del club blanquiazul y precisamente le preguntaban por su salida, porque es una salida un poquito extraña. Es un tema un poco complicado, porque como tú dices, tanto el año pasado jugué prácticamente todos los partidos, soy el capitán del equipo, uno de los capitanes del equipo, esta primera vuelta he jugado todo y bueno, sí que es verdad que hay un poco de controversia en ese sentido, yo creo que había que preguntarle a las personas que están dentro del club Elorca, porque bueno, deportivamente estaba claro el rendimiento y yo creo que también incluso Fabri contaba conmigo, entonces bueno, son temas que se escapan, hay que dejarlos ahí y bueno, vamos a ver cómo va saliendo todo, pero bueno, esa pregunta creo que no la tengo que contestar yo. Un jugador que también tenía otras opciones, ha tenido ofertas, incluso de superior categoría, pero bueno, por la razón que sea, lo ha comentado también, lo hemos escuchado de Pedro Reverte, por la apuesta que ha hecho la Universidad Católica de Murcia, por lo bien que le han hablado de este proyecto, por la confianza que ha podido percibir en esas conversaciones con Pedro Reverte, ha apostado por los universitarios. Imagino que al ser un fichaje a mitad de temporada, a lo mejor el jugador tampoco quería desplazarse muy lejos, hacer una mudanza a otra punta de España, aunque buscara otro proyecto y en ese sentido, el proyecto de Lucas Murcia, estar cerca de donde él residía, o bueno, de donde él jugaba, en Lorca, y también ser un proyecto ambicioso, aunque sea en segunda división B, pues seguro que está entre los motivos por los que ha elegido el equipo universitario. Bueno, pues se lo tenía muy claro, Cristian Bustos, él quería jugar en la Universidad Católica de Murcia, y ya lo ha hecho. Sí, así es, ¿no? Bueno, yo soy un futbolista que, bueno, me muevo por retos, así lo he hecho durante toda mi carrera, y bueno, la verdad que la predisposición del club, ya lo ha comentado Pedro, fue muy buena, desde el primer momento en que mantuvimos conversaciones, se veía claro que apostaban por mí, sí que es cierto que tuve otras cosas, de hecho me llamaron de otros clubes, pero bueno, ya te digo, me han hablado fenomenal del club, Pedro me convenció, yo tenía ganas de venir aquí, de sumarme a este proyecto, y bueno, la verdad que aquí estoy, con muchas ganas, mucha ilusión, y vamos a ver si sacamos esto adelante. El proyecto que tienen que sacar adelante es el del ascenso, el UCAN, ya saben que esta semana, esta jornada, salía de los puestos de playoff, perdía esa cuarta plaza en favor del Real Murcia, después de la derrota frente al Jumilla, pero bueno, queda mucha temporada por delante, Cristian Bustos conoce bien el camino hacia la segunda división, ya lo recorrió la temporada pasada con el Lorca, y su idea, su objetivo es repetirlo este año también. Sí, sin duda la experiencia del año pasado, del ascenso con el Lorca, le va a servir en este año, que el UCAN va a luchar casi seguro por entrar en esos playoff, y seguro que si está ahí, pues tener opciones de ascender. Bueno, pues Cristian Bustos hablaba de esa opción, de ese objetivo, de ese reto, de esa meta final, que es la del ascenso. Soy un jugador que, bueno, tengo mucha pasión por lo que hago, siempre lo he dicho, mi trabajo es mi pasión, es mi hobby, y bueno, el fútbol para mí, después de mi familia, lo es todo, entonces bueno, otro ascenso sería maravilloso, también por, bueno, como he dicho, por agradecer el esfuerzo que han hecho por mí, por querer que viniera aquí, y por yo para mí también, como reto personal, volver a ascender, ¿no? A partir de ahí, el resto me da un poco igual. Bueno, llevo poco tiempo, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, el otro día en el partido, al final, no es que saliera yo, no saliera, o saliéramos otros compañeros, Al fin y al cabo, hubo un momento del partido, en esa fase, que el Jumie también intenta defender lo suyo, nosotros nos volcamos bien al ataque, creo que tuvimos muy mala suerte, la verdad que el fútbol fue un poco injusto con nosotros, y bueno, llevo poco tiempo aquí, no sé quién yo para contestar ese tipo de preguntas, sí que es verdad que lo que me he encontrado es un ambiente fenomenal en el vestuario, me han acogido muy, muy bien, veo un grupo con muchas ganas, con mucha hambre, los pocos días que llevo, y bueno, para eso está aquí el director deportivo, que seguramente, pues mejor sabrá cómo está todo, y las necesidades del club, junto con la dirección técnica, está claro. Junto a Cristian Bustos, estaba en la presentación Pedro Reverte, y lo hemos escuchado hablando de la llegada del futbolista, Alicantía, la Universidad Católica de Murcia, pero también se le preguntaba al máximo responsable de la parcela deportiva de Lucán, por dos nombres propios, el de Gerard Oliva, y también el de Quín Araujo. Estamos cerca del jugador, hablamos con él, tenemos un acuerdo, pero a día de hoy, el Baleares es el que manda sobre el jugador, y poco más se puede decir, es un jugador que si en dos días no se soluciona, pues tendremos que ir a por otra opción. Quín Araujo es un jugador que interesa a Lucán, y a toda la segunda división B, a los cuatro grupos, entonces es una situación muy complicada. Lo primero que es que el jugador está en segunda división, no ha dado ningún paso de que vaya a salir, el club tampoco le ha manifestado nada, o sea que a día de hoy el tema de Quín Araujo, se habla mucho en los medios, de que va a muchos sitios, pero a día de hoy nada de lo que se ha dicho es cierto. Estuvo en Murcia, pero no se reunió con nosotros, o sea que no sé con quién estaría, porque se habló mucho de que estaba en Murcia, de que estaba cerrado, no sé, en el Ucán, en el Murcia, no sé qué tal, pero el chaval, yo creo que en Albacete ni la han comunicado que va a salir. Más sobre el mercado, que todavía continúa activo, hasta finalizar el presente mes de enero, y Pedro Reverte, bueno, pues dejaba claro que la opción primera, la opción más importante a día de hoy es el del delantero, que luego siguen abiertos a alguna opción más, que se presenta, algún jugador importante, que pueda mejorar lo que en este momento tiene Campos en su plantilla, pero que en caso de que llegue un jugador superior a los 23 años, en caso de que llegue una ficha senior, también estarían obligados a darle la baja a alguno de esos jugadores que actualmente están a día de hoy en la plantilla. Nosotros ahora mismo la prioridad es hacer un punto, es hacer un delantero, nuestra prioridad a partir de ahí, estamos en varias situaciones que se pueden dar, que a día de hoy no son posibles, porque bueno, hay jugadores, algunos de segunda división, otros de segunda B, que nos los deja salir su club, entonces nosotros ahora mismo estamos centrados en la incorporación de un punta y luego si el mercado nos da otra posibilidad que la plantilla la podamos reforzar, pues vamos a intentarlo, pero sí que es cierto que a día de hoy nuestra prioridad es cerrar la posición de delantero. No ha pedido salir ninguno, es cierto que si hacemos alguna incorporación pues tendrá que salir algún jugador más, si no es sub-23, pues sub-23 si tenemos licencias libres, pero de mayores no, entonces en el caso de que hagamos la incorporación del delantero, pues tendrá que salir otro jugador. El Ucán, que juega el domingo a las 5 de la tarde en el Cartago, no va segundo derbi consecutivo y todavía le queda uno más, que será frente al Real Murcia, todavía quedan 15 días, dos semanas, pero el derbi ya va cogiendo calor, ya va calentándose. Sí, lo que pasa es que el Ucán no puede centrarse demasiado en el Real Murcia, porque antes, como bien has dicho, pues tiene todo un Cartagena líder y además son dos partidos que van a marcar mucho el futuro del equipo universitario o que yo creo que pueden marcar mucho el futuro del equipo universitario esta temporada, son dos partidos contra dos equipos de play-off ahora mismo y que además también está ahí un poco el factor psicológico de cómo, del resultado que pueda obtener el equipo universitario en esos encuentros, cómo va a salir, cómo va a salir después de esos partidos. Pues a pesar de que todavía quedan 15 días, se está hablando ya de ese derbi frente al Real Murcia que se va a jugar domingo por la mañana en la condomina. Así confirmaba también esta mañana Miguel López, uno de los vicepresidentes del Ucán, el horario de ese encuentro. Después de la experiencia que hemos tenido contra el Jumilla, la verdad es que la afluencia fue bastante considerable, entendemos que la mañana del domingo es una mañana buena para ir al fútbol y bueno, si la climatología de aquí de Murcia lo permite como es así y por la mañana si hay frío pues por la tarde cuesta más, entonces entendemos que es bueno que sea domingo por la mañana y en cuanto a la política de precios, pues bueno, realmente nosotros nos basamos en un presupuesto que elaboramos a principio de temporada que hay que cumplir y en el cual se contempla pues estos partidos que son digamos destacables y que sabemos que hay afluencia y de interés en los que bueno, tenemos que cubrir ese presupuesto. Un partido frente a los Granas que el club ya lo ha hecho oficial, va a ser jornada económica, día del club y por lo tanto, bueno, pues los abonados de la Universidad Católica de Murcia van a tener que pasar por taquilla y también pues está dando que hablar por parte de la afición del Real Murcia a ver cuántas entradas va a ceder el UCAN al conjunto Grana y esta mañana aclaraba a Miguel López tanto pues esa jornada económica, ese día del club tanto y también, mejor dicho, bueno, que si sobran entradas si la Universidad Católica de Murcia no vende todas las entradas que quedan libres no tienen ningún problema en cederle a alguna localidad más al club Grana. No, nosotros ahora mismo con el Murcia tenemos una excelente relación, no tenemos ningún tipo de llamada ni de conocimiento que haya ningún tipo de queja, entendemos que, bueno, pues como decía, nosotros tenemos que cubrir nuestro expediente y tenemos que aprovechar estas ocasiones, no tenemos llamadas de ningún tipo. De momento, Miguel, son 930 entradas lateral para los aficionados del Real Murcia, ¿posidad de ampliar si hubiera más peticiones? Bueno, pues si hay entradas y hay petición y nos quedan entradas y no se venden pues todo se verá, sí, en principio no hay ningún problema. El abonado paga 10 euros, están quejando, ¿qué le dirías? Bueno, pues le diría que se sintieran orgullosos de pertenecer al UCAN, Club de Fútbol y a la familia UCAN. En nuestro signo y en nuestro ADN ya lo hemos explicado muchas veces y hacemos mucho, digamos, halago o realzamos mucho la parte social, las ayudas que nosotros hacemos y pienso que es una manera de que el abonado y el aficionado de UCAN colabore con estas acciones. Está colaborando a que nuestro club cumpla su objetivo de ayuda, de acción social, pues aportando ese pequeño grano de arena. Bueno, pues aclarado el tema de las localidades, del derbi, del horario y de ese partido de máxima rivalidad entre la Universidad Católica de Murcia y el Real Murcia, pasamos al conjunto grana, al conjunto pimentonero que había descansado, pero pensando ya en la próxima jornada porque esto no para y el Real Murcia recibe el domingo por la mañana nueva condomina al Melilla, un equipo siempre peligroso, más en casa, si no que se lo digan al Cartagena que esta semana perdía 2-0 además en visto y no visto, en cuatro minutos y bueno, pues el Real Murcia que no va a intentar no perder en una semana lo que tanto trabajo le ha costado ganar. Lo que le ha costado en 21 partidos, efectivamente, no puede perder en una semana, pero bueno, al final lo importante para el equipo grana pues es estar ahí y ya meterse en la lucha independientemente de que una semana arriba o abajo estés en playoff o no. Pendiente de la enfermería, Salmerón a ver si recupera a jugadores, a futbolistas con problemas físicos, ya saben que en la última jornada tuvo varias bajas por lesión, bajas a las que se ha unido en este fin de semana a Jordan con una fractura en el dedo va a estar dos semanas, tres semanas de baja y luego pendiente de que se arregle de una vez por todas todo el tema de la AFE, de las deudas y a ver si pueden inscribir tanto a Molo como a Carlos Martínez y pueden debutar dos de los fichajes del mercado invernal. Además de recuperar bajas sobre todo también recuperar jugadores infiltrados el partido de la semana pasada contra el Club Deportivo de Gido, muchos jugadores tuvieron que jugar el caso de David Sánchez, tuvo que jugar seguro que con molestias porque el mismo viernes no entrenó y también efectivamente pues pendiente de poder contar el José María Salmerón con esos dos nuevos fichajes que de momento no pudieron jugar en el primer partido y que la directiva del Real Murcia seguro que está trabajando tiene de momento toda la semana bueno ya estamos a martes pero casi toda la semana por delante para que Molo y para que Carlos Martínez puedan ser de la partida la próxima jornada. Sobre todo porque son dos fichajes que teóricamente vienen para jugar si no no los fichas los fichas con esa idea de que mejoran lo que tienes actualmente en la plantilla tanto Molo en el centro de la defensa como Carlos Martínez a ver yo con Carlos Martínez tengo más dudas no por él sino porque quizás tiene una competencia un poquito más complicada que Molo en el centro de la defensa porque Santijara a pesar de que ahora está de baja por esa apendicitis está en una banda y luego en la otra banda está Eladi o sea que bueno por ahí lo va a tener difícil para entrar en el equipo el ex del Lorca. Bueno también sí es verdad que lo va a tener difícil sobre todo para entrar de primeras aunque es verdad que el caso de Santijara está todavía recuperándose de la operación de apendicitis pero bueno al final están metiendo competencia a dos jugadores que seguro que va a hacer que se activen las pilas y que sepan que si no están al máximo pues hay un jugador esperando en el banquillo que puede pues también apostar y el Real Murcia también pendiente del mercado a la espera de que llegue ese tan deseado nueve ya les contábamos ayer que Iván Alonso no va a ser el nueve que luzca la camiseta del Real Murcia esta temporada a ver cuál es el jugador que termina o por el que termina apostando Pedro Gómez de la dirección deportiva deseado Flores y refuerza esa zona bueno que parece que es la que más quebradero de cabeza le está dando al equipo porque oportunidades tienen y a pesar de los goles de Eladi y del momento que atraviesa el futbolista de Jaén luego arriba tanto Pedro Martín como Salva Chamorro no están terminando pero además no puede depender solo de un jugador ya pasó con Víctor Curto que al final el Murcia era Víctor Curto es verdad que le salió cuando se lesionó salió Eladi y cogió las riendas del Real Murcia pero necesitas más goles y lo que estamos viendo es que todos los equipos de segunda división B necesitan reforzar en esa esa posición el que mejor lo hizo fue el Cartagena que rápidamente casi a mitad del mercado fichó a Rubén Cruz pero estamos viendo como tanto el Lucán como el Real Murcia pues están buscando un 9 que aporte pues 10-12 goles en lo que resta de temporada sí siempre lo más cotizado a esta altura del mercado el 9 el Cartagena se ha reforzado bien con el fichaje de Rubén Cruz y luego también el Extremadura ha fichado todo lo que le ha dado la gana y bueno pues un poquito la espera siguen sondeando el mercado están tanto la Universidad Católica de Murcia que ya ha llegado a un acuerdo con Gerard Oliva lo decía Pedro Reverte pero hará falta que los jugadores lo dejen salir del Baleares y luego está el conjunto grana que no termina de decidirse o que no termina de apostar por un nombre claro sí no de momento es para el equipo que menos jugadores están sonando aparte de bueno de Quina, Araujo pero de momento y Iván Alonso pero descartada sobre todo la opción del uruguayo pues de momento no se sabe por qué perfil sobre todo delantero optará la directiva grana bueno pues el entrenador del Real Murcia José María Salmerón que si no pasa nada de aquí al jueves estará con nosotros para hablar de la temporada para hablar del cambio que ha tenido el conjunto pimentonero desde su llegada al banquillo y sobre todo bueno pues de lo que queda que queda lo más importante además de los derbis ese tramo final de temporada donde el Real Murcia se tiene que asentar dentro de los cuatro primeros para luego afrontar el reto del ascenso y de estar la temporada que viene en segunda división hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos para repasar el resto de la segunda división B también fútbol Sala aunque hay parón y también hablamos de la quinta edición de la Maratón de Murcia que se ha presentado esta mañana Continuamos en Popular Deportivo Diario hablamos ahora del Cartagena el conjunto que este fin de semana ha visto como esa ventaja que tenía con el segundo clasificado por lo más alto de la tabla se veía reducida ese partido del que hablábamos anteriormente o mencionábamos que duraba cuatro minutos frente al Melilla próximo rival de los Granas bueno pues Montagudo comentaba también en sala de prensa que no le ponía ni un pero a la victoria del conjunto norteafricano que salió más enchufado y que ellos salieron un poquito con la caraja con la empanada y luego no tuvieron tiempo ni nuevo tiempo sí tuvieron mucho pero no encontraron la manera de reaccionar y de meterse en el partido de todas formas el Cartagena es típica o son típicos estos partidos que desconectan y ni del principio bueno por ejemplo el partido del Betis que le endosa cuatro en el Cartagena quiero decir tiene algunas derrotas que son prácticamente incontentables que el equipo apenas comparece bueno también no es que sea normal pero el Cartagena llevaba cuatro victorias consecutivas al final antes o después cinco pero cinco cinco tienes razón cinco victorias consecutivas antes o después no te puedes permitir un tropiezo pero sí se puede dar la circunstancia de que pierdas un partido el problema o lo que más llama la atención es el cómo se perdió ese partido un Cartagena casi irreconocible que venía de meter de tres elegido en el Cartagonova y que viaja a Melilla y más allá de todos los topicazos de ese desplazamiento no compareció no compitió no peleó y no encontró la manera la fórmula de hacerle daño al conjunto del Melilla este fin de semana ya lo hemos dicho Derby en el Cartagonova frente a la Universidad Católica de Murcia los dos vienen de perder los dos necesitan ganar sí por el Cartagena porque el Extremadura no creo que le dé muchas más oportunidades ya son dos jornadas pinchando los extremeños que gracias a eso el Cartagena se mantiene líder al final esta jornada empató el Extremadura y solo le recortó un punto a los alvinegros bueno y el Lucán Murcia como ya hemos hablado que también viene de perder contra dos equipos de abajo hay que recordar que en el partido de la ida se vio uno de los mejores Cartagena incluso se hablaba de que el Cartagena parecía que se iba a pasear durante todo el año porque en ese partido sí que el que prácticamente no compareció fue la Universidad Católica bueno pues un Cartagena que también está pendiente como el Real Murcia de la enfermería de esos jugadores que se perdieron ese partido frente al Melilla como Musa como Akeche como también Hugo Rodríguez son jugadores importantes dos delanteros o los dos delanteros que tenía el equipo hasta el mercado invernal cuando también llegaba Rubén Cruz y luego Hugo Rodríguez con todo lo que te da en el fútbol en el juego y luego a balón parado sí sobre todo a balón parado ya no solo por los centros por los corners sino también por las faltas directas que este año ya ha colado alguna y luego los dos delanteros es verdad que Akeche lleva unas jornadas que no está viendo gol pero en el caso de Musa ese destíbulo ha recogido el delantero Musa y bueno es el que está haciendo los goles importantes para el Cartagena curiosamente se lesionaban los dos en ese partido frente a Ejido con el 3-0 y los dos o las dos lesiones llegaban en jugadas de goles Akeche se lesiona en uno de los tantos porque golpea al suelo en un semifallo y que ha lesionado y luego Musa en un penalti que provoca también bueno pues se lesiona en el tobillo pero bueno parece o puede parecer que los dos van a estar listos para ser diferente a Lucan de hecho en la previa del partido contra Melilla Akeche podía haber forzado no al contrario Musa era el que podía haber forzado Akeche dijo Alberto Untagudo que no llegaba pero yo creo que en el partido del Medilla viendo lo que vio el entrenador dijo bueno pues este partido no lo vamos a ganar vamos a conservar y vamos a recuperar al delantero que nos va a hacer falta para los partidos que llegan bueno pues otro derbi este fin de semana otra vez con el Universidad Católica de Murcia por en medio en este caso visitando al Cartago Nova el domingo por la tarde a las 5 seguimos hablando de la segunda división en este caso del Jumilla equipo que esta semana ya lleva un fichaje lleva una cara nueva como en el caso de no de Chirri no perdón que es Chirri firmado por el Lorca Deportiva el Jumilla que viene de ganar a la Universidad Católica de Murcia esos tres puntos le han servido para ponerse con 23 los mismos que el puesto de play out por lo que esta semana si ganasen y el Mérida o Badajoz no sumasen podría ponerse ya empatado a puntos con los puestos de salvación algo que sería muy importante para el conjunto de Pato que a pesar de la victoria frente a la Universidad Católica de Murcia venía de dos derrotas consecutivas y cuando parece que tiene la última oportunidad o tiene ya el último escalón está tropezando pero es que además le ha pasado eso en varias ocasiones y de hecho estas dos derrotas con los que comenzó el año venía de una muy buena racha lo que pasa es que empezó el 2018 encajando dos derrotas además una de ellas bastante contundente contra el club deportivo ejido viendo los que tiene por delante es verdad que el Badajoz lleva una racha bastante positiva aunque en el último partido perdió pero el Mérida es el que se ha hundido de la clasificación y se está metiendo en problemas lleva cuatro cuatro partidos sin ganar cinco partidos sin ganar bueno estaba viendo los números del villanovense que lleva cinco pues el villanovense es el próximo rival del Jumilla juegan el domingo a las doce de la mañana en el municipal de La Hoya y los extremeños llevan cinco semanas sin ganar de los últimos quince puntos solo han sumado dos tres derrotas y dos empates que tampoco llegan en un buen momento traducido que también tienen urgencias tienen necesidad de sumar porque poco a poco se están acercando de hecho si ganase el Jumilla se pondría a un punto efectivamente es que esa victoria es muy importante para el equipo Jumilla no porque aparte de probablemente salir de la zona de descenso con lo cual también te daré un poco de descanso mental después de muchas jornadas en esos puestos rojos de la clasificación meterías en problemas meterías en líos al villano en esa pelea por los puestos de descenso el Jumilla perdón que ya saben que no va a contar con Mano Miquel lesionado de gravedad en la rodilla en ese partido que se disputaba en la condomina el pasado domingo por la mañana y bueno que recibe en casa en el municipal de La Hoya el domingo a las 12 al conjunto del villanovense en una situación parecida más complicada pero parecida al conjunto de Pato está el Lorca Deportiva que este sí bueno pues ha tenido el fichaje esta semana de Chirri un ex del Jumilla que llegaba para reforzar la banda derecha y también conocíamos horas después que Gleison el jugador brasileño abandonaba el conjunto del Lorca Deportiva que bueno pues el Jumilla necesita ganar el Lorca Deportiva ni te cuento son cinco puntos seis puntos cinco puntos lo que van a ambos equipos el Lorca Deportiva es verdad que está en una situación más precaria y eso que venía de ganar dos partidos consecutivos esta semana no pudo hacer tres pero como decía su entrenador si fuéramos capaces de ganar tres partidos seguidos pues no estaríamos en el farolillo rojo el Lorca Deportiva que tiene 18 bueno si ganase vería un poquito más cerca ya sería una distancia de tres puntos cuatro puntos dependiendo del resultado de sus rivales algo bueno pues digamos que accesible teniendo en cuenta que todavía hay muchos puntos en juego yo lo decía hace muy poquito me parece un gran fichaje el de Chirri para la banda derecha un jugador con desborde un jugador rápido con gol también que la temporada pasada estuvo en Jumilla y que le dio mucho al conjunto de Pichi y Lucas el curso pasado y que si le da pues un resultado parecido esta temporada al equipo de Mario Simón le va a dar mucho sobre todo bueno para meter en balones en profundidad a Titi para jugar o combinar con Fran Moreno con esa línea de tres que pone a veces Mario Simón por detrás no Titi no me gusta es que como la temporada se ha estado con el Jumilla para poner balones a Andrés Carrasco Andrés Carrasco efectivamente efectivamente me han liado a mí más desconcertado pero no es verdad que Andrés Carrasco en muchas ocasiones lo vemos muy solo en el ataque del Lorca Deportiva vemos como él mismo tiene que robar el balón fabricarse el gol y hacer el gol y seguro que contar con un compañero que le pueda ayudar en esas tareas pues va a dosificar también al delantero Murcia estamos hablando de Chirri que es ex del Jumilla y estamos viendo las imágenes de Chirri en el Jumilla y uno se equivoca el conjunto del Lorca Deportiva de Mario Simón que recibe el domingo en casa al Écija el Écija es decimosegundo con 28 puntos bueno viene de romper una racha muy negativa de tres derrotas consecutivas más un empate bueno por fin ganaba el pasado fin de semana y sumaba tres puntos además también ha habido cambio de entrenador el Écija un equipo que comenzaba la temporada muy bien incluso llegó a ser líder estando en puestos de playoff y que parecía que iba en caída libre hasta el cambio en el banquillo y bueno pues esos tres puntos del pasado fin de semana que le dan algo de oxígeno sí pero bueno te digo lo mismo que con el Jumilla y el Villanovense en el caso de que el Lorca Deportiva sea capaz de ganarle al Écija que bueno es verdad que ganó la semana pasada pero está en una racha muy o pasó una racha negativa pues también serviría para meter más equipos en el VAR bueno pues en la jornada de segunda división B parece que va a estar bastante entretenida en fútbol sala ya saben que hay parón por la disputa del europeo ese europeo que va a disputar la selección española con dos jugadores del Pozo Murcia Alex y Miguelín y bueno pues mientras la selección española está concentrada preparando esa cita importante el Pozo Murcia a pesar de no tener partido no descansa Duda trabajando con lo que le queda y digo lo que le queda porque a Miguelín y a Alex hay que sumar Pito que ha sido con Brasil Marinovic que ha sido con Croacia más Fernan y Elías que bueno con problemas físicos están al margen de la plantilla bueno este varón a los que le va a venir bastante bien son los dos fichajes del Pozo Murcia a Susa y a Fernando Drasler más que nada para coger un poquito de forma para alimatarse un poco al Pozo Murcia a la ciudad al vestuario al vestuario que queda pero bueno seguro que le viene muy bien este parón porque llegaron y enseguida prácticamente en cuanto pudieron tuvieron que jugar ahí partidos ya más importantes y ahora cuando se reanude la competición pues ya van a estar más adaptados pues nuevamente un europeo mitad de la temporada parón para los equipos de primera división bueno que por habitual no deja de ser raro y también hablaba de Andresito de esa adaptación que los brasileños tienen que aprovechar para volver cuando se reanude la competición al 100% eso es otro de los objetivos de este parón que los nuevos se adapten 100% a nosotros la verdad que han encajado muy bien en el vestuario son muy buenos chavales y seguro que nos van a ayudar mucho sí por supuesto que sí hay que ser realistas son dos jugadores de calidad que van a ayudar al equipo y vamos a tener dos cambios más en la parte ahí defensiva los dos y la verdad que nos va a ayudar mucho ahora tenemos un parón donde estamos trabajando ahí un poquito un ciclo de carga y demás para llegar al final de temporada lo mejor posible ahora entrenando mucho con el filial que nos ayudan mucho los chavales la verdad y bueno los que nos quedamos aquí a seguir trabajando y ponernos a tope ya la verdad bueno estamos ya un poco acostumbrados todos los años así o así y bueno nos tenemos que acostumbrar a ello la verdad que podría ser en verano pero bueno nos fastidiaríamos un poco porque no pararíamos todo el año en competición luego en verano con las selecciones y son estas las fechas que se decide por la UEFA y demás y hay que aceptarlas Andresiro que era uno de los que parecía que podía entrar en esa lista definitiva de José Venancio para la disputa del europeo pero que al final se quedaba fuera bueno pues un palito para el jugador cordobés al que no le queda otra que seguir trabajando estaba un poquito ahí ilusionado y demás trabajando era uno de mis objetivos pero bueno al final pues he quedado fuera la verdad que ha sido un palillo como quien dice pero bueno como siempre hay que seguir trabajando está muy complicado el ir también y bueno con los pies en el suelo seguro que trabajando y por ganas e ilusión nos va a faltar de volver la verdad que era cuando vine por eso estaba un poquito el año pasado fue una temporada bastante mala por el hecho de las lesiones llegué lesionado también de la selección el adaptarte a un nuevo club a nuevas exigencias al nuevo entrenador y bueno este año se ha quedado todo atrás estoy con las lesiones bien físicamente muy bien con confianza en todo he cogido ya el juego del equipo todo adaptado 100% y bueno esperemos que mucho tiempo así el pozo que llegaba al parón después de perder frente a Jaén de ver como el Barcelona se vuelve a distanciar tres puntitos más al igual que Inter Movistar pero si algo bueno tiene la temporada es que te da varias oportunidades y el pozo el primer partido que tiene en cuanto se renude la competición a la vuelta de la esquina es el Barça un rival directísimo al cual puede volver a empatar si gana en casa y además que aunque el parón al pozo Murcia le dejó con el más sabor de boca de la derrota en Jaén que al final te vas para la competición y te quedas ahí con esa derrota al Barcelona también le puede afectar en el hecho de que le cortaron su trayectoria su competición y eso también lo puede afectar al equipo lograna bueno pues a ver cómo aprovecha el parón el pozo Murcia y antes de acabar hablamos de la quinta edición de la Maratón de Murcia que se va a disputar el próximo domingo por las calles de Murcia además un circuito urbano de 21 kilómetros al que se le van a dar dos vueltas el final va a ser en la plaza del Cardenal Belluga un bonito final como siempre un nivel de participación muy alto además varias categorías desde promesas hasta 75 mayores de 75 años ya veteranos eso sí que son ya promesas promesas ya bien formadas y bueno pues una nueva cita para practicar deporte además este año con una novedad una novedad donde la Maratón de Murcia ha sido pionera como la Maratón Virtual un hecho relevante este año del Maratón de Murcia es que hemos implantado la figura de un Maratón Virtual que se llama que es una cosa novedosa en España somos los pioneros y que por cierto la hemos importado de otros sitios y que consiste en que la persona que no pueda venir a correr personalmente el Maratón se puede inscribir correrlo en su ciudad enviarnos los datos de su carrera y recibe su diploma su camiseta y su medalla como si hubiera venido a correrlo con lo que decir que se han apuntado a esa modalidad más de 25 personas incluso de Suecia de Inglaterra y de Francia sí sí pioneros en España bueno pues esa novedad para la Maratón de Murcia nosotros nos marchamos Ángel Joder muchísimas gracias a ti por estar aquí muchas gracias bueno pues recogemos que hoy le toca pagarse algo al compañero Ángel Joder mañana volvemos con más deporte en Popular Televisión a partir de las 9 de la noche hasta mañana Música Música Gracias por ver el video.